Agente, si puedes encontrar los controles de la grúa, suelta el tanque en un lugar seguro Las tienes que poner en difícil, eh, ahí va A ver, nómbrame, nómbrame líder Nómbrame líder Tú, pero por qué me dura tan poco el botiquín ese Eso es porque lo tienes mejorado tú, ¿no? Claro Puto poza, chetadísimo Vale, a ver, Javi, la última que hemos hecho, ¿cuál ha sido? No sé ¿Con cuál se pega? Con el R3 Vale, vale Esta no la hemos hecho ni de palo Apartamento de no sé qué Vale, seguirme Voy a hacer rápido Sí Y más, nómbrame líder No me nómbrame líder Pero que me nombres líder para empezar la misión en difícil O lo puedes hacer tú Joder Que bien por culo Vale, tres pedazos de aludados ¿Lleváis una chetada? Estres Vale, vale Voy a poner ¿Cómo os puedo poner un difícil esto? Dejar pulso al triángulo Ah, vale Difícil Vale Vamos para ahí Podéis a flipar Nivel de enemigos 34 Pero, a ver Pufa, ¿a dónde me metes? ¿Dónde me metes? Pero vas a subir mucho más rápido, Javi Y aparte las Las bonificaciones Eso que te da Ya Eh, Ima, tío Deja esa puta mierda Si, no, si Parece que han incendiado el bloqueo Va a curarnos o que sea Ya va Buah, estaba disparando a coger Y no se entiende a que se demuestre lo contrario O conozco a repetir Eso está mal desde los milíneos Ya, ya, ya Estoy viendo la barra como sube Y bueno Esto es inhumano Me va a soltar muy bien marido ¿Cómo se hace para mejorar El tiempo, duración De De esto De, joder Eso luego Con mejoras que te vayan dando Hasta Que no llegas a nivel 30 No vas a tener mejoras de esas Mira que poco guiado ahora Lo he escargado gracias a mí Hostia, ahí arriba Peña No, no puedo acampar de nuevo No, no puedo acampar de nuevo Es que estoy flipando ¿Dónde me he metido? Ejército Buah, eso sí que es una jartada ¿Es como zombies? ¿Hay zombies también o qué? No, parecían zombies Y sobre todo Me estaba siguiendo a mí todo el rato Tío, que no te crees Que me estaba siguiendo a mí Que a un infectado Con el virus este jarto del juego Aún no han calcinado todo el edificio Menos mal Me encantaría hablar alguna vez Con un cleaner de esos En parte para entender su comportamiento Y en parte para estrangularlo Mientras me lo cuentan Bueno, bueno Joder Hola, tío Qué sur dios Qué sur dios Ahí está No, no No, no No, no No, no Ojo Sigue Sigue Ahí está Yo no puedo. Uy, un frango. Está muy muerto. Voy a probar esto, a ver si me matan. A mí sí hay que probarla. Lo defendí. Muertos. Me cago en la puta. ¿Dónde he ido yo? ¿Dónde he ido yo? Está petado esto. ¿Qué nivel estás, Javi? 16 y medio. He subido... Nada, medio nivel. Tú que hay un guardo aquí, eh. Mira por mí, eh. Vale, ahí va. Ojalá ha sido eso. He explotado. Sí. Tengo mucho mal a cada vez. Sí. ¿Tienes aquí para... munición? Tú que me quemo. Javi está muerto. Javi está muerto. Jajajaja. No gastes mierdas de esas. ¿Para qué no gastas? Sí. Pero si estaba reviviendo. Mira, podemos quedarnos aquí a jugar a esto, tú. Guau. He encontrado el apartamento de Amherst. Está al otro lado del espacio. Pero el camino más directo está bloqueado. Encuentra otra forma de llegar. No está marcado aquí. Tú, 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 tú. Es que es por otro lado, eh. No se me vayáis. Es por aquí abajo. No se me vayáis. ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡Soy solo el salvaje! ¡Salvaje! Toma pistolera, Ego. Toma pilla. ¿Dónde estás? Allí me cargo yo a todos. Tranquilos. Te la he dejado aquí, ego Toma Javi, pídate tú esto Toma, toma, a ver Enviaremos a alguien para rescatar a los supervivientes y traerlos aquí a salvo Les estás abriendo un camino, sigue adelante ¿El qué? Pía eso ¿El qué? ¿La has escogido tú, Ima? Joder, macho Para Javi Y esta para el Goits Aquí, aquí Te está haciendo todo el cambiazo Ya, me está dando cualquier chusto Esa no me la he creado yo A ver Yo no veo nada Toma, ¿qué más da? Toma, Javi ¡Buah! Si está chetadísima esa Espera, espérate Yo no veo nada aquí ¿Qué hacéis? Si está chetadísima Bueno, se me la quedo yo, tú Jajajaja Jajajaja Queda que sea una mierda A ver, ¿dónde estás? Toma, Javi, pídate esta Jajajaja Pida hasta que soy Tony Jajajaja Jajajaja Tú, pero a ver Que yo no veo nada ¿Qué me estáis echando? ¿Cómo que no ves nada? Aquí Que no veo nada Que no hay nada aquí Igual tú si lo ves Pero yo no veo nada No, no, pero antes He estado cogiendo cosas, ¿eh? Antes Pozo no ha estado Como si hubieras he cogido ¿Qué raro, tío? Vamos, más, nada Vamos Vamos Yo no sé por qué, tío ¿Qué es eso? Jajaja ¡Gracias! ¡Gracias por los países como punchs! ¡Gracias por losaaa 18$! ¡Quiero ver si hubiera 64$! ¡A retainarnos del ur regard! ¡P***. a ver si funciona ahhh justo se me ha cagado vale, da igual, voy para allí toma Javi nada, tranqui, no hace falta si lo que quería probar era el mío me he ido directamente a una llama a ver si me recuperaba el apartamento está en el piso de arriba si Amherz es el autor del virus debería haber dejado pruebas esa gente no destruye los registros de su trabajo eso luego lo envías con modificadores en tu equipamiento poco a poco por ejemplo, en el chaleco le pones un modificador busca con atención puede que lo hayan saqueado pero quien lo haya hecho no buscaría documentos ni discos duros y si tienes la suerte de encontrar a Amherz en persona tráelo para que le pregunte no tendremos tanta suerte nunca la tenemos deja que me haga ilusiones ¿por dónde eres, tío? comida, de verdad espero que hayas encontrado lo que buscabas es de alta prioridad así que he mandado un helicóptero a recogerte aunque tendrás que asegurar el tejado antes de que pueda bajar no juegues con fuego vuelve con las pruebas espera, que aquí hay un... algo no, que esta misión tampoco da mucho es de las primeras abro al 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 a al al ¡Suscríbete! ¡Uy, Manol! Ah, bueno. Tenía yo también para curar. Es que me siento totalmente inútil aquí, que vaya. No sé, a este paso, si no es mañana, es pasado. Sigue así, agente. Necesitamos que el tejado esté limpio para extraer la evidencia. Vale, estamos casi en la zona de la... Sí. Zona de no reaparición. Está facilísimo, joder. Esta es la parte más jodida. ¿Está? ¿Esto no dice ir contigo, ¿no? ¿Esto no dice ir contigo, ¿no? ¿Esto no dice ir contigo, no? ¿Esto no dice? A ver, a ver. A ver, a ver. Joder, es que dura poquísimo, tío. Voy por el otro. Tranqui, tranqui. Si ya ves que prisa tengo. Si, para lo que voy a hacer... Tío, pero aquí me está disparando el puto mierda ese. Mira, es que está atrás ardiendo, tú. Yo he huido de ir para atrás y mal, mal, mal. Se utiliza para extraer material contaminado de la zona oscura. Pero esta vez haremos una excepción. Cuidado, que quizás hago un vaso a ese lado. Ya, no sé, me he echado para... Me he echado para adelante porque para atrás estaba peor. Cuidado por el santo que ha llegado a la derecha. Para matarme ya. Hay un toque más fortuna. Pero creo que eso es nuestro. Claro aquí para el sarvazón dos, listo para recoger el patente. Esta es una mañana. Yo disparo pero es como si uno disparase, a Dios. Cierto. No lo sé, nada, es que no me estoy fijando Pero cuanta peña está subiendo Yo estoy en el tejado Tío, hermanos, hermanos Eso te estaba diciendo Voy a empujar Te matan, flacos, esos chulas Solo me están disparando, mira, están, lo creo, ya, arriba, ya, que pensado 2-1 No, no, sí, ya lo he visto. Mira, tiene que haber jugado. Muerto el otro canto, yo no me voy a centrar los de abajo. Viene uno ahí. No, 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 no. Mira, que te pongo esto cuando se recupera. Pues más fraco, tío, que pensado. Aunque duele poco algo te recupera de vida esta mierda. Alguna ha muerto. Vale, ya está, ¿no? Eh, pero, ¿dónde está el líder? ¿Lo hemos matado ya? No puede ser. ¡Tú, tú, tú! Aquí hay uno acá. Ah, esto no ha acabado, chavales. Que hay que ir ahí abajo a hacer la moda esa. Bueno, me lo he encontrado cara a cara y no sabía ni qué hacer. Hay que ir abajo a hacer eso, tío. Joder, esto. A ver, lo primero que hay que hacer es esto, chavales. Es que no me va a cargar yo, ya verás. Hay que hacer... Es que si no me van a estar haciendo todo el rato. Esta movida. Si no ponemos aquí la mierda esta... A ver, ¿no? Hay que hacer esto, tío. Sí, claro. Estamos aquí todo el día. Ya está. Faro, aquí Pájaro Azul 2. Paquete adquirido. De vuelta a base. Pájaro Azul 2, corto. No se ha nunca la apoyar. Qué vallada. A ver, no, haced lo que queréis hacer. Y avanzamos y eso. Estás sin vida y con... Eso es bonito. Eso te iba a decir. Bueno, nos están dejando. Si no es por mí, no nos la pasamos. Gracias a ese paquete que hago de ti. Está poniendo a caído. Nos parece que está haciéndose un pollo asado. Hay que matar a los fracos de tiradores, tío. Me ha matado. No puede ser. El tejado, arriba. Yo, espera. Eh, ¿dónde está? Te he ganado, ¿no? Buena, buena. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Ya, no me da tiempo, tío. Había que intentarlo. Putos fracos, tiradores, vais a flipar, hijos de puta. Estoy inconsciente, pone, a ver. Asómate ahora, hijo de puta. Tomad por... ¿Dónde estás? Ya está, ya está. Solo queda el... El roga, ¿no? Ah, sí, es verdad. Ahí arriba, ahora lo he visto. Todavía no. Vamos a aguantar un poco, tío. No tienes paquete. A ver, pero si estás muerto del todo y mal, ¿qué voy a bajar ahora para que me maten a mí y vuelvan a empezar otra vez la partida? Sí, claro. Ya, pasaos lácteos, en total. ¿Qué dices? Quita la campanilla para que no te avise. Hay que ir a por ellos, ego. Son francos, tío. Vamos a por ellos. ¿Qué pasa, tío? ¿No sabes ni bajar unas escaleras o qué? Espérate, voy a intentarlo. Cuidado, vas a... ¡Eh! ¡Me cago en su puta madre! No me lo creo. No me esperabas. Vale, que te voy a... ¡Cállate la boca! ¡Eh! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hala! Ahí estáis. Vale, 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 vale. Ahora, eso... Antes no iba así. Antes no iba así la movida. Si estabas muerto del todo, aunque usases la mierda esa, no te revivía. Ahora sí. Ya me encargo yo de los ases. Me encargo yo de los ases. Te defiendo. Ha sido asomarme un momento de nada, tío. Vaya. Esto es una ruina. Queda en la otra arriba. Solo 100.000, tú y yo quito 3.600 como mucho y de cerca. ¡Oh, cae dos! ¡Cae dos! Queda una. Si no es por mí no nos la pasamos, eh. Nivel 18. Vale, vale. Aquí hay algo azul. ¿Qué es esto? ¿En serio? Dando una... A ver, foto. Foto, foto. A ver que muy guía rojata ha salido, cabrón. ¡Ja, ja, 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 ja! Te podía haber salido tranquilamente, pero es muy jodido. Esto es algún axótil. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? Por aquí... Un por aquí... Un por ahí. Un por ahí. Vale, las notas de Ahnherst lo cambian todo Maldito cabrón Siempre ha sido un hijo puta He subido el informe al respecto Léetelo Pero voy a hacer viajar rápido A la siguiente Esta no la has hecho antes, ¿no, Javi? Relé energético de Times Square Creo que no No me suena No Despiezala es mejor, oh my gosh Bueno, tú verás No, esta no la hemos hecho antes, Javi No, no veo nada Qué raro, antes cuando hemos soltado algo así que las veía Igual es porque estamos cuatro Mientras cuatro no la podemos dar Pues esto sería igual mucha chetada, ya Sí, pero porque estamos en el 30 todos ¿Sabes? No sé, no sé De igual, si lo importante no la dejáis que suba el 30, una vez que suba el 30 se equipa echando hostias, mira lo que voy a estar nervioso Lo que sea que vayáis a hacer vamos rápido porque esta peña se va a meter a luchar en cero coma Pero que, a ver, tú eres tonto Que la movida es que encima voy a jugar con peña que no juego nunca, ¿sabes? No me hubiese pillado la playa hace nada y uno que iba sin jugar a luchar ni sé Se han quedado para jugar hoy, tío, tengo que hacer doble, dividirme Dile que se cumple el Division, tío, que deje en el salir Uno de ellos lo tiene ¿Qué hacéis? Ande que él ¿Dónde es? Vale, líder del grupo ¿El líder del grupo o miembro del grupo? ¿Qué he hecho? Agente, tenemos un serio problema con la instalación eléctrica de Times Square Dejaré que Rhodes te dé los detalles Bueno, voy para allí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gracias Gracias Gracias.